La Agencia Nacional de Hidrocarburos visitará las unidades educativas para capacitar sobre el uso y la manipulación del gas natural en los hogares, ya que se evidenció que los accidentes repercuten a la mala manipulación de la manguera que se encuentra conectada con la garrafa. Nosotros, a ver, dentro de las actividades que se realiza la Agencia Nacional de Hidrocarburos, siempre hacemos socialización de concientizar a la gente y en esta oportunidad hemos escogido el sector infantil, estamos acercándonos a los establecimientos educativos. Los incidentes, básicamente, a la mala manipulación de este, tienen que ver básicamente con el deterioro que normalmente no se fija el usuario en su manguera de conexión. Entonces, está establecido que esta manguera normalmente al año debe cambiarse, si no es dos veces cada año debería hacerse el cambio y permanentemente revisar, digamos, las conexiones que se tienen. Entonces, en las atenciones que se haya realizado, tanto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y básicamente por la unidad de bomberos, se ha establecido que es básicamente por este deterioro, mucha gente no tiene la conciencia, digamos, que la manguera, por ser un accesorio casi fungible, tiene que cambiarse, si no es dos veces al año cada año.